Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Tu no decides las dificultades que aparecen en tu camino, pero tu decides si quieres superarlas. Bienvenidos soldados a una nueva misión, el día de hoy probaremos el poder muy extraordinario que tiene la nueva arma, un arma con un daño demasiado bueno. Pero antes de conseguirla, y darte más detalles de sus capacidades, tengo que eliminar a los enemigos que cayeron aquí. Se ha lanzado uno, quiere eliminarme. Baja confirmada, Rayos tiene la caja vacía, necesito municiones. Tengo que conseguir la nueva arma, en plataforma no creo que haya uno, tendré que ir a buscar en otro lugar. Tal vez alguno de estos jugadores la tenga, voy para allá. Eliminado, queda uno todavía, ya no cuento con municiones, no puedo fallar disparos, no importa lo novato que sea mi oponente, si me quedo sin municiones delante de él estoy muerto. Eliminado, muy bien, ya tengo la nueva arma en mis manos, hablo de la lag 53, el fusil de asalto del que muchos están hablando. Por su buen daño y su diminuto retroceso, el arma cuenta con una cadencia algo baja, pero lo compensa con la cantidad de daño que hace en cada disparo. Con un disparo a la cabeza quita 67 de vida, y con un disparo al pecho quita 54, pero lo más interesante de esta arma es que no tiene casi nada de retroceso. Se puede controlarla sin ningún esfuerzo, es un arma muy fácil de usar. Presta atención crack, y analiza estas situaciones conmigo, donde verás la capacidad mortífera de esta nueva y poderosa arma. Por aquí escucho disparos, ahora mismo no tengo ninguna configuración en el arma, y es sorprendente ya que tampoco tiene tanto retroceso. Lo molesto es el sonido de sus disparos, que puede llegar hasta desorientar algunos. Eliminado. Al parecer la caja de armas acaba de aterrizar. Tengo que ir a retirar mi arma de la caja y probar esa configuración que hice. Ya lo tengo en mis manos. Por aquí hay algunos enemigos. Quité ese sonido de disparo tan alto que tiene. Ahora se oye mucho mejor. Eliminado. Adelante viene aproximándose uno. Voy por él. Baja confirmada. El arma es demasiado estable. No cuenta con casi nada de retroceso, pero la velocidad de sus balas es algo lenta, y eso podría ser un punto negativo. Pero aún así el arma revienta rápido. Me he enfrentado a jugadores que llevan el arma más roto que existe en el juego, y he logrado tumbarlos primero. Si comparamos esta arma con la Oden, la velocidad de las balas de la Oden es un poco más alta. Y no estoy hablando de cadencia, pero la lag no tiene retroceso. Eso es lo que lo hace aún más letal. Escucho pasos. Quedan tres enemigos, pero están completamente separados. Maldición, ese tipo tiene una buena puntería. Tiene el AK-117. Casi me elimina. Tengo que revivir a mi compañero rápido, ya que también mis enemigos están haciendo lo mismo. Abatido. Listo. El arma te da muy poca movilidad, así que si eres un jugador rusher, probablemente te vaya a dar problemas. Te recomiendo hacer una clase aumentando algo la movilidad. Al parecer el arma fue diseñado para los combates a distancias medianas y largas, ya que tiene tanta estabilidad y eso es vital para poder eliminar a tus enemigos a distancias largas. Baja confirmada. Equipo enemigo eliminado. Como acabas de ver, la lag es un arma muy fácil de usar. Tiene una mira no muy cómoda, pero no es tan horrible como el de la Krik 6. El arma sí está roto. Cuenta con tanta estabilidad que puede ser de mucha ayuda para los jugadores nuevos. Y puede darle buena batalla a la AK-117, siempre y cuando no falles tantos disparos. En mi opinión personal, la lag sí forma parte de las armas metas. Pero dime tú qué piensas del arma. ¿Crees que sí está muy rota? ¿O le falta mucho para poder estar entre las armas metas? Háganmelo saber en los comentarios que los estaré leyendo. Me hice una configuración, aumentando la precisión de las balas. También le coloqué un cargador ampliado, ya que es muy necesario en el arma. Solo cuenta con un cargador ampliado de 20 balas, lo cual es una desventaja en cualquier combate. Acá te dejo dos clases por si quieres probarlas. Hice una tratando de aumentar la movilidad, pero sin perder la precisión. Pero antes de copiar las clases, quédate a ver el video completo, para que veas lo rápido que elimina. Crack, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Crack, muchas gracias. Crack, muchas gracias.